¡Cabezas! 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 José Luis Cabezas pagó con su vida el delito de mirar. Cuando lo secuestraron, lo esposaron y le dieron dos tiros en la cabeza. Sus matadores quisieron hacer ceniza la intención de ver más allá de lo que se debía. No claudiquemos en esta lucha. Esa sería nuestra peor condena. Para que el crimen de nuestro amigo no sea el primero, sino el último. No nos olvidemos de él, porque hoy todos somos José Luis Cabezas. ¡Cabezas! En el muelle del viento yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Así fue la sucesión de hechos. Esto fue el 4 de abril del año 97. El 9 de abril detienen a Gustavo Preyeso y a tres de los horneros. El cuarto cae unos días. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas. Si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Dejo lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la imaginación. No te quedes aguardando, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo. Si disparan por fuera y te matas por dentro. Llegarás cuando vayas, más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo. Y si disparan por fuera y te matas por dentro. tiene que ver con la projeción de cabezas. Esta es una hipótesis que realmente es la principal, lo cual aumenta en grado sumo la gravedad del hecho. Lo que no queda en duda es que estas personas que fueron condenadas en el juicio oral eran responsables del crimen. En mi opinión personal, creo que había más responsables que nunca estuvieron sentados en el banquillo de los acusados, pero no queda duda que ellos participaron. Se investigue hasta las últimas consecuencias y la cooperación de la Policía Federal Argentina con todos sus elementos técnicos para que lleguemos a determinar quién es el autor material del hecho y por supuesto, eventualmente, si es que hay algún autor intelectual. Miren, yo no sé por qué me nombran. Yo lo que sé es que lamento muchísimo el caso de este muchacho, me duele muchísimo la situación que vive la familia y la que vivo yo. ¿Por qué? Yo estoy tranquilo, porque estoy tranquilo. Estoy súper tranquilo. ¿Dorme bien? Total. Yo como se lo dije al juez, y yo lo digo a toda la gente que me esté mirando, yo no maté a Juan Luis Cabrera. Yo puedo ver el mundo y comprender el paso de los días y entendernos sin palabras, abrazando nuestro cómplice, silencio. Tu risa vuelve el tiempo más liviano y vulnerable y pierde en peso. Las cosas del mundo son mejores a través de tu mirada. Donde corre el agua, donde sopla el viento, puedo ver a través de tus ojos. Ya nada se detiene, las cosas son distintas, y atravesando un muro de viejas armaduras, las fórmulas no tienen más sentido. Tus ojos me despiertan si me quedé dormido. Yo sueño tu futuro y lo vivo cada día. Y en cada cosa que hago, vos siempre estás conmigo. ¡Jámonos de cantar, hijos de mí! ¡No me corre la barra! ¡Eso es lo que quiero que ustedes son todos mis hijos! ¡No me corre la barra! ¡No me corre la barra! ¡No me corre la barra! Puedo ver a través de tus ojos. Donde corre el agua, donde duerme el tiempo, puedo ver a través de tus ojos. Donde corre el agua, donde duerme el tiempo, puedo ver a través de tus ojos. Las respuestas que parecían explícitas en el juicio se volvieron preguntas. Es que uno a uno, casi todos los condenados, fueron saliendo de la cárcel a menos de siete años de fallo. En el hecho participaron por sus puestos civiles directamente interesados en su muerte. Adesa son perpetua. Les digo a los jueces, ¿qué están haciendo? ¿No trabajan? ¿Por qué no trabajan y se apuran? ¿No van a soltar a todos? ¿No vamos a quedar sin presos? ¿Por qué? No pasa que esta gente haya salido libre con el dos por uno entre comillas porque no quisiera cumplir una cuarta parte de su condena. Es tremendo. Yo puedo ver el mundo y comprender el paso de los días y entendernos sin palabras, abrazando nuestro cómplice, silencio. Tu risa vuelve el tiempo más liviano y vulnerable y pierde en peso. Las cosas del mundo son mejores a través de tu mirada. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde sopla el viento? Puedo ver a través de tus ojos. Ya nada se detiene, las cosas son distintas y atravesando un muro de viejas armaduras, las fórmulas no tienen más sentido. Y extraña sensación la de hablar de José Luis Cabezas, de su muerte, insidio, crimen, hace 13 años y que todavía se siga reclamando justicia. Estaba escuchando la lista que estaba dando Cristina de los años, ¿no? ¿Cuántos años? ¿Cuántas cosas pasan? Probablemente después de tanto tiempo, 13 años, deberíamos estar solamente recordando a sus compañeros y satisfechos con la determinación que la justicia tuvo en su momento, que fue el cadena perpetua para los identificados en el caso de este crimen. Todavía hoy tenemos que aguantar que alguno de ellos se sienta en libertad, ¿no? Todavía hoy tenemos que aguantar que alguien se sienta en libertad, ¿no? Donde corra el agua, donde sobra el viento, puedo ver a través de tus ojos. Donde corra el agua, donde duerme el tiempo, puedo ver a través de tus ojos. Donde corra el agua, donde sobra el viento, puedo ver a través de tus ojos. Donde corra el agua, donde sobra 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 el